Bueno, supongo que quieres pasar Bueno Bueno Fue una noche muy linda, Homero ¿Qué pasa? Así como si no lo supieras Vamos a hacer el amor Bueno, no es necesario Sí, sí es La galletita me lo dijo Bueno, no siempre son acertadas Pero son muy sabrosas Homero No tienes que hacer nada que no quieras No Bueno, es que Tal vez sí quiero Pero luego pienso en March y en los niños En el muchacho no, me vuelve loco A veces quisiera partir de la... Homero Tú sabes lo que siento Así que tú decides Escucha a tu corazón Él sabe lo que quieres Ay, mamacita Esto fue una hermosa idea, Homero Hay un pavo atrás de la cama Marge Oh, Margie Llegaste y me diste un pavo En mis vacaciones Qué rico No, no swo No, 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 no Los comentarios No, no